El analista Juan Velásquez afirma que sanciones a la Policía Nacional y tres comisionados es el resultado de la violencia de los derechos humanos en la nación por parte del gobierno. Son parte de una sanción conjunta justamente por la conducta represora del gobierno de andar reprimiendo al gremio periodístico, de andar reprimiendo personas inocentes. Nunca hay que olvidar que informar no es opinar. Y los periodistas solamente cumplen con su trabajo de informar, cubrir las actividades de la oposición y eso es interpretado. El gobierno claramente lo que pretende es que no se conozca absolutamente nada de lo que sucede en el país y eso justamente es un pecado que atenta contra la libertad de expresión y que imponer el silencio a una situación nacional que tenemos es imposible. Imposible de todo punto de vista porque supongamos que no existan medios de comunicación, ahora existen las redes sociales que inmediatamente que suceden los hechos están en conocimiento de la nación, del pueblo. Es imposible que el gobierno quiera ocultar y quiera además de eso, quiera infundirle miedo a las personas. Asimismo se refirió al vencimiento del memorándum de entendimiento entre el gobierno y la OEA. Lo peor de todo es la finalización del término fijado entre la OEA y el gobierno y fue un fracaso. Un fracaso, una decepción, una desilusión, pues porque en alguna medida eso era un faro de esperanza para despresionar la situación que tenemos en el país sobre las futuras y todavía improbables elecciones. Esta situación que estamos viviendo es completamente insostenible y completamente fuera de lugar para toda la nación. Noticias 12, Darlene Tellez.